Hola a todos, me llamo Linn. Vengo de la empresa Linn Popup. Trabajo aquí desde hace dos años. Hoy me gustaría presentaros el proceso de creación de un mapa Linn Popup de 3D. Para hacer una tarjeta Linn Popup se necesitan las siguientes piezas. Pegamento, aguja y fibra, rollo de tela, tijeras, máquinas, cortar piezas individuales. Si te gusta esta tarjeta, por favor comenta, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Diviértete y gracias por mirar. Hasta pronto. ¡Suscríbete y gracias por ver el video! ¡Suscríbete y gracias por ver el video! ¡Suscríbete y gracias por ver el video! ¡Suscríbete y gracias por ver el video!